La metagenómica es el estudio del ADN extraído directamente de un ecosistema. Incluye el análisis conjunto de toda la comunidad sin la necesidad de aislamiento de los individuos por separado. Prácticamente todos los campos de la biología están atravesados por los microorganismos, de manera que las aplicaciones de la metagenómica se extienden a los campos que van desde la agricultura, la medicina, la bioenergía, el tratamiento de fluentes, los procesos de bioremediación, la oceanografía y muchas otras áreas. De manera que a pesar de que normalmente no los podemos ver, los microorganismos están presentes y participan activamente en todos los ambientes en los que habitamos. Son esenciales para la vida humana y en forma más general para la vida en el planeta. Por eso hablamos de una sola salud. La posibilidad obtenida en los últimos años de secuenciar en forma masiva grandes cantidades, grandes volúmenes de ADN, ha permitido explorar las comunidades a un nivel que no tiene precedentes. De esa manera podemos explicar cómo los ambientes influyen sobre la composición de microorganismos presentes en un sistema y recíprocamente cómo la composición de la comunidad influye en las funciones y servicios que presta este ecosistema. Los estudios metagenómicos implican un esfuerzo interdisciplinario que en muchos casos exceden las posibilidades de un único laboratorio. Por eso es importante establecer y fortalecer el vínculo entre diferentes laboratorios e incluso diferentes laboratorios tanto a escala regional como internacional. Los estudios metagenómicos y servicios que presta este ecosistema.